Sí ¡Hey chicas! ¡Jesús! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¿Ahí viene qué? ¿Qué? ¿Es un regalo? ¿Es un regalo de verdad? ¿Es un material? No, no es un regalo espiritual Mira, es material, es un regalo físico Tengo uno para ti, uno para sí ¿Por qué no hablas tú primero el tuyo? Sí, perfecto Lo escogí especial para ti porque pensé en ti ¡Ay Jesús! ¡Qué fiques! ¿Qué pasa? ¡Qué medio! ¡Abre! ¡Ah! ¡Suponte! ¡Estás jugando los pequeños! Sí, 150 mililitros ¡Guau! Para mí es perfecto porque es como yo y todo, chiquiticas y herineritas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Por qué conseguí esa lata? Hasta busqué en España la conseguí ¡Ey! ¿Esto es cortado en España? Sí, sí, sí ¡Oh no, güey! Para ti especial Bueno, vamos con Julia, vamos a ver ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Esto no me lo esperaba ¡No! ¡No! ¡Que lindo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Me decían 255 mililitros! ¡Una Coca-Cola! ¡Au! 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 ¡Pero, solo! ¡Pero, solo! ¡Pero, solo! ¡Pero, solo! ¡Pero, solo! ¡Pero, solo! ¡Pero! ¡Pero! ¿De qué? Nada, nada. Pero... ¿No te gustó el regalo? ¿Hace poco estabas contenta? No, no, no. Oiga, no entiendo. ¿Te gustó ese poco? ¿Estabas contenta? Y fue algo especial que fue algo para ti y no entiendo. ¿Qué sucede? No sé, porque esto no me gusta. ¿Cómo es? 1,50 mil de intro. ¿Ah? Pero lo estuviste haciendo para ti. Es que esto no me importa que esto sea especial, o sea, no me importa que esto sea especial. ¿Por qué? Dime la verdad. Porque es pequeña. Yo quiero una como de tu mierda y de tu mierda. ¡Ah! Ya veo. ¿Tú estás permitiendo que los regalos de tu persona te roben tu gozo? No, yo me quiero que tú no es porque tú estás de España. Whatever. Lo que quería era que fueras de tu mierda. Que te fueras algo tan rico como el de tu mierda. Ah, a mí sí me agregas como una de España, ¿verdad? Porque eso ya se juntaba hasta vencido. ¿Tú quieres qué? ¿Tú quieres que te traiga un regalo como el de tu mierda? Sí, igual que un de tu mierda. ¿Pero el de tu mierda? No, yo creo que es como el de tu mierda. ¿Como el de tu mierda? Sí. A ver. Eh... Gracias. ¡Ah! ¡Mira! ¡Jesús! Una bombita de 200 mililitros. Mírala. ¡Mírala! 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 Es la última Coca-Cola, yo no la quiero. Es mi mansión pequeña, yo quiero una comuna de Oriana, Jesús. ¿Pero esto es un discurso? Porque todos los regalos, la mía es el signo cinturón. Esta es de 300, y la de Oriana es de 400. ¿Por qué no me damos una comuna de Oriana? ¿Pero esa es de 300 a Oriana? No, yo quiero una comuna de Oriana. No, yo quiero una comuna de Oriana. Primero que le hago con uno de tus diez, ahora quiero una comuna de Oriana. Porque la de Oriana es muy grande, y eso me llena más. ¿Quiere que me regalara una comuna de Oriana? Sí, quiero una comuna de Oriana. ¿Me regalas? ¿Dos litros? ¿Dos litros? ¿Sí? ¡Dos litros! ¡Mira, chaval! ¡Dos litros! ¡No! ¡Eso me la cambió! ¡No! ¿Por qué te quiero una comuna de Oriana? 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 Mira, Maori. No, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. No, yo no quiero esto. Pero... ¿Cuándo? La que tiene que llenar dos litros. No entiendo, tú caes hasta abajo 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 así. ¿Y eso? ¿Pero qué? ¿Tú estás jugando esto? ¿Por qué te quiero una de Oriana? Quiero una grande porque la grande me va a llenar y me alcanza para toda la semana en mi casa, Jesús. ¿Por qué me da los pinos pequeños siempre? Mira. No, no quiero hablar de mi nieto. Mientras sigas viendo los regalos de los demás, nunca vas a estar satisfecho con tu propio regalo. Tienes que aprender a ver más allá del regalo. A la invención. No, yo quería la oportunidad. Pero no sé si eso también. No sé si eso. No sé si eso. No sé si eso. No sé si eso.